¿Sabes eso? ¿Estoy hablando? No, no, no. No, no. No, 50 y 50. 50 y 50. Aplica, Rolanda. No, aplica. Claro que sí. ¿Qué no? Claro que sí. Tiene que ver. Así, pendejo. No he conocido un verga que pueda solo. Sí, yo mantengo. 50. A mí no me gusta que nadie, ni un hijo de tu puta madre me mantenga, así como lo oyes. Porque al rato, si dos dólares te dan, va a llegar el día en que te lo restreguen en la cara. Y rendirle cuentas a un hijo de tu puta madre, ni verga. Así era lo que yo gano, me lo chingo. ¿Cuál es el pedo? ¿Quién me va a decir algo? ¿No te compres algo? ¿Por qué, verga? Yo trabajo. Cálmese a la verga, la huasa. Tampoco soy muchos huevos. Obvio. Prefiero la soledad que estar lidiando con un verga. ¿A poco sí? El único que me puede mandar. Yo. Es un pendejo. Mi papá y el niño. Es el único. Mi papá, qué chingado. No, 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 no. Pero yo, así como me ves, yo sí, cona, yo lo respeto. ¿Y qué tienes que decir a tu papá? No, no. Ya está grande tú. ¿Y qué? Estoy hablando de respeto, baboso. Por eso yo te decía, cuando te cases conmigo, me vas a pertenecer. No, ni que fuera ganado. Ni que fuera ganado. Señor. Yo soy tu macho y me vas a pertenecer. Es bien, güey. ¿Eh? ¿Te quedó claro? En tu puta sueño. Conmigo no aplica. ¿Te quedó claro? Quisiera que me gritaras un día para agarrarte a putas. Neta. Sí me dieron unos vergasos contigo yo, puto. ¡Chao! No me andes gritando muy verga.